¿Qué tal amigos? De Zona Fucho, bienvenidos a un nuevo video con las tradicionales predicciones de la jornada. En esta ocasión para la fecha número 16, jornada 16 de la Liga MX, la penúltima jornada. Y jornada que puede definir muchas cosas ya de cara a la fase final de la Liga MX. Recuerda participar en las predicciones y en los pronósticos de Zona Fucho, que pues bueno, así va la tabla general actualizada. No habrá de la fecha 15, así que nos vamos a saltar directamente 16 y 17. Son las últimas dos posibilidades para tener a los ganadores de los regalos que tenemos en Zona Fucho para todos ustedes. Sin más, la jornada arranca este viernes 9 de la noche, cancha del Estadio Cuauhtémoc. Cuando la Franja del Puebla reciba los panzas verdes de Leone, regresa una vez más Larcamone a la casa de la Franja del Puebla. Y vamos a ver qué tal se le recibe en este partido en vivo y en directo aquí, a través de Zona Fucho. A partir de las 8.30 de la noche para que nos acompañes en lo que será un duelo interesante. Para ver si la fiera puede seguir con esa inercia y volver a reencontrarse con el triunfo después de perder de forma triste, ¿no? Contra Cruz Azul, en lo que habrá sido su más reciente salida. Para mí, este partido termina con triunfo precisamente para los de la Camón. Lo gana el Leone. Para el sábado, cuatro partidos. El primero, 5 de la tarde, cancha del Estadio Volcane. Los Tigres de la U de Nuevo Leone reciben al Atlético de San Luis. En vivo y en directo aquí, a través de Zona Fucho, desde las 4.20 de la tarde para que nos acompañes. Ojo, al San Luis le ha sacado resultados como en empates a cero goles aquí en esta cancha. Sabía, jardine, cómo encerrarse, cómo desesperar al campeón. Tigres, hoy es un equipo que luce constante, fuerte y que una vez encontrando el primero, te sigue atacando, te sigue haciendo daño y puede conseguir resultados importantes como el de Querétaro, como el de Guadalajara, como el de Rayados, a los cuales les pasó por encima, ¿no? El equipo del viejo Ziboldi. Habrá que ver qué versión nos entrega también el San Luis, ¿no? Porque luego vemos que pierde de una forma triste, de una forma fea y viene dos derrotas, Toluca y Juárez. Así que vamos a ver en una salida más qué tal le puede ir. La realidad es que hay muy pocas esperanzas. Para mí lo gana el campeón, lo ganan los Tigres. A las 7 de la noche, cancha del Estadio Azteca. El equipo del América, él es superlíder. Recibe a los Xoloscuincles de Tijuana, también con el regreso de Miguel Ernesto Herrera, el Piojo, al Coloso de Santa Úrsula. Partido en vivo aquí a través de Zona Foot, desde las 6 y 20 de la tarde para que nos acompañes en este duelo, insisto, bastante interesante, bastante atractivo allá en la cancha del América. América quiere seguir volando alto, quiere seguir siendo contundente, quiere seguir batiendo récords. Y vamos a ver si lo consigue con un Tijuana que está ganando, que está sumando puntos y que va escalando peldaños. Y se ha metido ya el Piojo Herrera a este equipo cuando nadie apostaba nada. Por ello es el inicio, ha despertado el Xolaje. Aún así, lo gana el América en la cancha del Estadio Azteca. A las 9 de la noche, desde la Crone, las Chivas Rayas del Guadalajara reciben al Cruz Azul en un duelo interesante, en un duelo atractivo. Si bien es cierto, Cruz Azul ya está más para allá que para acá. Es muy difícil ya que Cruz Azul haga algo esta temporada. Sigue siendo un grande, sigue siendo un equipo que cuando enfrente a Guadalajara pinta con un cartel interesante, ¿no? Y habrá que ver qué hace Chivas después de caer masacrado por Tigres. Uno esperaría que a media semana le ganen al Querétaro y que vuelvan a tener la velita encendida para ganarle al Cruz Azul. Para mí, este partido, primero te va en vivo a través de Zona Food desde las 7.45 de la noche. Para mí, este partido termina en un empate allá en la casa de las Chivas del Guadalajara. A las mismas 9 de la noche, desde el Este Hidalgo, los Tuzos del Pachuca reciben a los Rayados del Monterrey en otro duelo interesante. El problema con Pachuca es que no gana, pero ya no está perdiendo. A empates, a puro empate, empate, empate. Está tratando de meterse por lo menos al play-in. Habrá que ver cómo le fue en Guadalajara cuando visita a los rojinegros del Atlas a media semana. Y Rayados necesita levantarse, ¿no? Ha recibido fuertes golpes contra los candidatos al título, como lo es Tigres y como lo es América. Y las dudas siguen, ¿no? Habrá que ver si hay sanción o no para Gallardo. Aún así, vamos a firmarlo con un empate, ¿no? Pachuca y Rayados empatan en el Hidalgo. Para el día domingo, cuatro partidos. El primero, al mediodía, desde Ciudad Universitaria, los Pumas de la Universidad reciben a los rojinegros del Atlas. El equipo de Benjamín Mora o lo que queda del bicampeón, que se va cayendo a pedazos, viene de perder en Tijuana. Habrá que ver cómo le va en el partido que tendrá contra Pachuca, que el cual debería de ganar. Y, pues, a esperar que pueda arrebatarle puntos a Pumas para que sigan la pelea. El problema es que se ve un equipo desanimado, un equipo que no apuesta absolutamente nada ya a este torneo. Pumas no pudo contra Necaxa en Aguascalientes. Con el gol de Zamudio perdieron. Un resultado rompe Quinielas. Habrá que ver también a Pumas cómo le fue a media semana el León. Y si no es que llega también ya con complicaciones, tal vez para mantenerse dentro de los seis primeros. Pero aún así, para mí Pumas lo ganan en Ciudad Universitaria. A las cuatro de la tarde, desde el Estadio Victoria, Necaxa recibe al Mazatlán FC. El Mazatlán con la velita encendida para meterse en la pelea por el Plejine. Y Necaxa, que bueno, pues, a rescatar lo más que pueda de este torneo del Centenario, que ha sido muy pobre. Este partido en vivo a través de Zona Foot, a partir de las 3.30 de la tarde para que nos acompañes, el Necaxa tiene que ganarlo y yo creo que así será. Lo ganan los rayos en Aguascalientes. A las seis de la tarde, desde el Estadio Corona, Santos recibe a Toluca. Un partido que a mi gusto promete una lluvia de goles. Promete muchos goles por lo ofensivos que son los dos equipos y lo mal que defienden ambos conjuntos. Este partido también va en vivo el domingo aquí a través de Zona Foot, desde las 5 y 20 de la tarde para que nos acompañes en lo que será esa transmisión que no va por televisión. Toluca ya con el tanque Carlos María Morales en el banquillo, después de correr a Noacho Ambriz por no haber alineado ciertos jugadores. Y el caso de Santos Laguna que quiere mantener esa inercia, para también meterse a la zona de clasificación. Habrá que ver cómo les fue a media semana a ambos compartidos ante el Puebla, el equipo de Toluca, mientras que Santos Laguna la tiene un poquito más difícil en el partido de media semana. Pero vamos a ver si puede salir avante el conjunto lagunero. Para mí, para mí lo gana Santos en la cancha del Estadio Corona. Y el partido que cierra la jornada a las 8 de la noche, desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos reciben a los Gallos del Querétaro. Es el partido que cierra la jornada, y en donde, bueno, también es última llamada para los dos, sobre todo para Bravos de Ciudad Juárez, que ya está pintando línea entre los que sí califican y los que no, y pudiera venirse una decaída. Van a jugar contra el Cruz Azul a media semana y vamos a ver qué tal les va, pero tendrían que aprovechar la localidad, y sobre todo contra un rival que pareciera modo, como lo es el Querétaro. Para mí lo gana Juárez, allá en la frontera. Y así culminaría la fecha número 16. Recordante que participes, dejes tus pronósticos acá abajo en los comentarios. Suscríbete al canal, activa notificaciones. Mi nombre es Ezey Rodríguez, nos vemos y nos escuchamos en un próximo video.